Mi nombre es Isabel Vargas, soy coordinadora en un colegio público en la ciudad de Bogotá, en el Instituto Técnico Rodríguez de Triana, en la localidad de Kennedy. Nuestra escuela tiene un proyecto muy interesante de Huerta Urbana, es un proyecto que ya tiene más de 14 años, en donde las profes han construido alrededor de la siembra y la producción de alimentos un proceso pedagógico para trabajar con los niños. Este proyecto es muy bonito, comenzó inicialmente sembrando maticas en vasitos plásticos, y ya tenemos un espacio bastante grande en una terraza del colegio. Hace más o menos dos años, FAO llegó a nuestra escuela y nos ayudó muchísimo con un proceso de tecnificación y de cualificación de los maestros y los padres de familia en este tema, y pues hemos logrado grandes resultados. En ese momento por la pandemia, los padres y los niños se están desarrollando dentro del marco del PRAE y del proyecto de educación. En ciencias naturales, los proyectos de ciencia y huerta urbana en casa, entonces los niños están aprendiendo a sembrar, a cultivar, a cuidarse en maticas, y obviamente a producir algunos alimentos en sus propios hogares. También tenemos adicional a este proyecto, que está marcado en el proyecto grande, que es el proyecto de cuidado, algo muy importante y es el fomento a la salud a través de la alimentación adecuada. Entonces nosotros hemos desarrollado la actividad física como un componente esencial de la salud, el consumo de agua y el consumo de alimentos que realmente nutran y que le permitan a los niños, o por extensión a sus familias e incluso a los maestros, crear hábitos de vida saludable. De tal suerte que tenemos regularmente cuatro actividades en el año escolar con el tema de alimentación saludable. La primera tiene que ver con el consumo de los productos de la huerta, que puede ser el consumo de verduras, en donde no solamente se hacen productos deliciosos con estos vegetales, sino que también se les explica a los niños la importancia de consumirlos. En el segundo momento también utilizamos las frutas, la importancia del consumo de las frutas, cuáles son los nutrientes que aportan. Hacemos otro momento del consumo de cereales y un último momento del consumo de proteínas. Esto es muy divertido para los niños, les aporta muchísimo en su formación y los educa en la mejor manera de comer, para estar saludables, de no llenarnos nuestros organismos de alimentos que realmente nos van a hacer daño, sino que nos permitan potenciarnos y fortalecer nuestros organismos. Esto es como a grandes rasgos el proyecto, invitamos a la comunidad educativa a conocerlo. Tuvimos la fortuna de aparecer en Semana Sostenible con nuestro proyecto de huerta, también estuvimos en un programa de la Universidad Pedagógica Nacional. Es para mí un orgullo, como coordinadora, haber apoyado estas iniciativas que son netamente las maestras, unas maestras comprometidas, unas maestras que creen en que la educación pública realmente es un motor de desarrollo y están de verdad atentas a todas estas necesidades de los niños y sus familias. Queremos dejar no solamente una educación o un contenido para un momento particular, sino también para la vida. Muchísimas gracias.